La República Dominicana ocupa las dos terceras partes del territorio de la Isla de la Hispaniola. La extensión total del país es de 48.200 kilómetros cuadrados, con una población de 9 millones de habitantes. El español es el idioma oficial y el inglés es hablado por un gran número de la población. La moneda oficial es el peso y su equivalencia al euro y dólar norteamericano fluctúa de acuerdo a las tarifas de cambio establecidas por el Banco Central. El país cuenta con una gran diversidad de fuerza laboral, desde graduados universitarios en posiciones administrativas hasta técnicos y trabajadores con adiestramiento básico. Un país de cielo azul, blancas arenas y días de calor tropical, la temperatura a veraje es de unos 81 grados Fahrenheit, 26 grados Celsius. La economía dominicana se sostiene sobre cuatro pilares básicos, turismo, agricultura, minería y las zonas francas industriales, siendo esta última responsable por el 70% de sus exportaciones. Sus principales productos para exportación son el azúcar, tabaco, café, cocoa, cigarros, ferroníquel y guineos. Productos agrícolas orgánicos son también exportados a países europeos. Desde el año 1989, el número de turistas llegando por los diferentes aeropuertos del país ha registrado un aumento continuo. Durante el año 2003, el número de turistas procedentes de Norteamérica constituyó un 47% del total registrado durante este periodo, seguido por el 46% desde Europa y 6% desde Centro y Suramérica. En el grupo europeo, 25% fueron visitantes franceses, alemanes un 19%, españoles 15%, visitantes ingleses alrededor del 13%, seguido en la lista por los italianos con un 11%. La cantidad de visitantes no residentes llegando desde el exterior por la vía aérea durante los primeros siete meses del 2004 totalizó 1.819.603 para un incremento de 7.7%. Con su rápido crecimiento económico, la República Dominicana ha logrado establecer una gran red comercial en las últimas dos décadas y es signataria de tratados regionales e internacionales tales como CARICOM y el Tratado de Libre Comercio firmado con los Estados Unidos y pendiente de aprobación congresional para su implementación. Es el segundo país en tamaño del área del Caribe y su ubicación en el centro de las Américas con rutas activas hacia el exterior por aire y mar y uno de los más avanzados y eficientes sistemas de telecomunicaciones en Latinoamérica le ha convertido en un lugar ideal para inversionistas de todas partes del mundo. Más de una docena de grandes aerolíneas viajan diariamente desde y hacia sus siete terminales aéreas con vuelos directos a las grandes ciudades de Europa, Canadá, Estados Unidos y del resto del continente americano. La primera ciudad del Nuevo Mundo Santo Domingo es la capital de la República Dominicana con una población de un poco más de dos millones de habitantes compartiendo pacíficamente este centro urbano en la costa sur a orillas del Mar Caribe. La ciudad ha sido proclamada por UNESCO como Patrimonio Cultural del Nuevo Mundo. Huellas de su historia se conservan aún en más de 100 cuadras de la zona colonial de Santo Domingo, la zona intramuros, llena de monumentos e interesantes edificaciones. Un lugar maravilloso para caminar y explorar. La ciudad de Santo Domingo no sólo ofrece un amplio mundo de experiencias culturales, sino también diversión y entretenimiento, con lugares para cada gusto y una vida nocturna de gran actividad en sus restaurantes, bares, casinos y discotecas. Una gran marina y centro de convenciones se encuentran entre los grandes proyectos a ser construidos próximamente en esta ciudad. Tres carreteras principales corren hacia el norte, este y oeste de la sureña ciudad de Santo Domingo para conectarla con el resto del país. Esta es la ciudad de La Romana, donde la dulce fragancia del melao se esparce por los aires desde su gran central azucarero. A pocos minutos de La Romana se encuentra Altos de Chabón, donde ha sido recreado un pequeño pueblo italiano del siglo XVI que sirve como base para una escuela internacional de bellas artes y artes aplicadas. Río abajo, hasta donde Chabón se desliza hacia el mar Caribe, encontramos la marina y el club de yates de casa de campo. Desde el cercano vecino Valla Ibe y las playas y hoteles de Dominicus Beach, es fácil viajar en bote hacia las reservas naturales de las islas Saona y Catalina, situadas en medio del Parque Nacional del Este, un paraíso arqueológico para adentrarse en la historia de la civilización taína. El buceo submarino es otra de las atracciones favoritas en las cálidas aguas de esta zona oriental. Los aeropuertos internacionales de La Romana y Punta Cana reciben cientos de vuelos semanalmente desde el exterior para esta región del país. El complejo de Punta Cana Bávaro Macao es uno de los más populares destinos turísticos del Caribe, con más de 20.000 habitaciones de hoteles de primera y espléndidas villas, muchas de las cuales sirven de hogar permanente y de temporada para ricos y famosos de todo el mundo. Visitada regularmente por celebridades de las artes, los deportes y el mundo de los negocios, la región es también famosa por sus campos de golf, diseñados por los grandes maestros de este deporte, así como por sus casinos para los entusiastas de las apuestas y discotecas en los hoteles para bailar toda la noche. 60 kilómetros de playas de blancas arenas corren a lo largo de las cálidas aguas del Mar Caribe en esta parte del país y a solamente 10 minutos de este paraíso se está construyendo Pueblo Bávaro, una urbe que servirá de hogar a más de 50.000 personas. Pueblo Bávaro tendrá todos los servicios y estructuras de una ciudad moderna y está abierto a la inversión extranjera para proyectos residenciales, vacacionales y comerciales. La costa oriental de la República Dominicana es uno de los centros turísticos de mayor crecimiento en el mundo. Este es Capcana, un destino turístico de clase mundial que está siendo levantado actualmente y donde se construye una de las más grandes marinas mediterráneas. Las montañas en el interior de la isla están a sólo 90 minutos por carretera del cálido escenario tropical del litoral sur. Aquí, la vegetación alpina, clima y cultura local contrastan con los palmares y calor tropical de las zonas costeras. Anidadas en los fértiles valles de las tierras altas, se encuentran las ciudades de Constanza y Jarabacoa. Verduras y flores son los rubros principales cosechados en el área. Deportes de montañas y desafiantes giras y caminatas son organizadas por operadores de centros turísticos del área. Desde el siglo XVI, la gente de todo el país se ha trasladado hasta las ciudades de Santo Domingo, La Vega y otros centros urbanos para celebrar el Carnaval Dominicano organizado por la Secretaría de Turismo. La costa norte del país recorre el largo trecho desde la hermosa Bahía de Samaná hasta la monolítica presencia del dromedario durmiente, el morro en las playas de Montecristi. Las terrenas, portillo, cozón, las galeras, para sólo mencionar unas cuantas, son algunas de las atracciones costeras en Samaná. La Bahía de Samaná se convierte en una atracción muy especial para visitantes de todas partes del mundo que vienen a observar el fantástico movimiento de ballenas que llegan a este paraíso de vida marina. En esta región se construye el Aeropuerto Internacional El Catey, que elevará a ocho el número de terminales aéreas internacionales en todo el país. La costa norte ha sido durante muchos años una de las regiones favoritas de visitantes europeos. Caribbean Village, Playa Grande, ofrece a sus visitantes uno de los más espectaculares campos de golf del mundo, entre los últimos diseñados por Robert Trent Sr. Su paisajismo lo hace uno de los diez mejores a nivel mundial. Los seis kilómetros de playa de Cabarete son el escenario de torneos mundiales de windsurf, kiteboarding y el festival dominicano de jazz. Otras de las grandes atracciones de la región son Ocean World, un maravilloso parque temático para toda la familia y las magníficas playas de Sosua. Al oeste de la ciudad de Puerto Plata y su aeropuerto internacional, se encuentra la Bahía de Luperón, donde se construye Atlántica, un centro turístico comunitario en construcción que ofrecerá a sus residentes un estilo de vida lujosamente casual a gran escala. Con más de diez millas de terrenos costeros, así como magníficos campos de golf y diez clubes de playa al estilo europeo. Desde la última década, los principales aeropuertos del país han estado bajo la administración de un consorcio entre compañías locales e internacionales. Como resultado del trabajo realizado en esta área, un mayor grupo de aerolíneas ha incluido a la República Dominicana en sus rutas e itinerarios regulares, incrementando el número de vuelos y pasajeros que llegan al país. En la zona sur del país, la ciudad de Barahona es el centro de la región, una ciudad portuaria cercana al Aeropuerto Internacional María Montés. Pedernales, en la parte suroeste de la costa caribeña, es también una región con millas de arena blanca y aguas azul turquí, hermosas playas solitarias, en su estado natural, aún no desarrolladas para el turismo, esperando ser descubiertas por el inversionista internacional. Bahía de las Airas. Es solamente una de ellas en este largo trecho de territorio escasamente poblado. La adquisición de propiedades inmobiliarias o bienes raíces por parte de extranjeros no está sujeta a condición especial alguna, y se encuentra bajo el mismo régimen legal aplicable a ciudadanos dominicanos. El gobierno dominicano, a través de los años, se ha ocupado de la implementación de la infraestructura adecuada para la industria turística, con la construcción de puertos, puentes, carreteras, sistemas de servicio público, así como del desarrollo de recursos humanos necesarios, y otorgando garantías e incentivos al inversionista privado. La República Dominicana ha logrado consolidar su sistema democrático, reflejando la madurez política de la nación. Gracias a sus ricos recursos naturales, clima tropical y estratégica situación geográfica, la República Dominicana es actualmente la mayor atracción turística del área del Caribe. República Dominicana hoy, el lugar apropiado para su inversión en el momento apropiado.